Niña Bella, Sayuri Moreno es una niña de clase media alta, destinada a una vida llena de comodidades. Sin embargo, desde su temprana infancia, habrá de enfrentar una serie de retos. Su padre pierde el empleo y caen en la extrema pobreza. Cuando parece que todas las esperanzas se nos agotan, el camino se torna oscuro. Es el momento de hacer brillar la luz interior. Sayuri es una niña adorable que tiene un perrito que se llama Ochito. Niña Bella.